Es un caso extraño desde la ley Cafiero, primero se designaba directamente el intendente, ahora se elige el jefe de gobierno. Es una provincia, pero no es una provincia, tiene una dinámica muy particular. En este contexto está la decisión del gobierno de Mauricio Macri de crear la policía metropolitana, aquella polémica de policía federal con o sin recursos. ¿Qué tiene que hacer o qué hace la policía metropolitana? ¿Qué debe hacer la policía federal? Y más allá del diferente signo político entre un gobierno de la ciudad y un gobierno nacional, ¿por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo en jurisdicciones, tareas? La policía metropolitana tiene 2.000 efectivos hoy, que no es poco, pero quizá todavía sea insuficiente para la magnitud de esta ciudad. Y la Nación, en el año 2004 por primera vez y en el 2007 por segunda, ya hizo sesiones acordadas, convenidas entre las dos partes, de competencias penales a la justicia de la ciudad de Buenos Aires en varios delitos. Daño, usurpación, en fin, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, bueno, hay varios delitos que le fueron cedidos. Claramente son delitos en los que debe actuar la policía metropolitana. Sin perjuicio de lo que es obvio y surge de su propia ley orgánica, ¿no es cierto?, que es el mantenimiento, digamos, del orden en la ciudad de Buenos Aires. Hay a su vez otras competencias penales que no han sido delegadas por la Nación a la ciudad. Por eso es que a veces nosotros decimos que, por supuesto, el apoyo a los jueces locales en esos delitos y después la necesidad a veces de implementar algún tipo de acción judicial sobre esos delitos, le compete a la metropolitana claramente, digamos. Por ejemplo, un desalojo. Por ejemplo, una usurpación, claro. Usurpación, claramente, es... Ahora, ¿por qué un juez dice, le ordeno a la federal que desaloje? Ahí viene... Espere que le termino lo anterior. A su vez a la federal le quise a todos los demás delitos del Código Penal. No es poca cosa. Por eso que insistimos a veces de la federal. Bueno, lo que pueden hacer ustedes, háganlo ustedes. Porque ustedes tienen 2.000. Y la federal en comisarías en la ciudad de Buenos Aires tiene 10.000. Es decir, no es tanta diferencia como para que nos hagamos cargo de todo. ¿Por qué usted dice, le dicen que sea la policía federal? Se supone que la policía federal tiene más experiencia, más capacitación. Bueno, son más, de alguna manera. Y entonces, un juez dice, yo estoy más tranquila si esto lo hace la policía federal. Ahora, para ser sinceros, hay que también decir que la policía metropolitana tiene alrededor de 40% de sus miembros que vienen de la policía federal. Además de la capacitación específica que programó la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, alrededor de 830 creo que son más o menos en este momento. De manera que tampoco es tanta la falta de experiencia en ese tema. Para algunos desalojos o intentos, esto que decíamos de la veredita, nosotros tenemos una posición de que el uso de la fuerza pública debe ser muy, muy proporcional, muy medido, muy responsable. De manera que nosotros decimos, bueno, ahí tiene que haber una tarea previa de solución social a los problemas. Y bueno, tenemos un enfoque distinto. Pero además creemos que hay que apuntar a un uso racional de la policía metropolitana y un uso racional de la policía federal. Porque los recursos de ambas son escasos quizá para la cantidad de cosas que tienen que absorber. Y si hacemos esto en una forma racional, poniéndonos de acuerdo, asumiendo cada uno su responsabilidad, yo creo que los que se benefician son los vecinos. Y esa es la obligación tanto de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires como de las nacionales, tratar de hacer todo lo necesario para que los vecinos sean los beneficiados con la solución. ¿Hay diálogo con Guillermo Montenegro? ¿Hay un vínculo fluido? Nosotros hablamos dos o tres veces, incluso en una de esas charlas que fue en el mes de febrero, hablamos de la posibilidad de hacer un convenio de cooperación en el cual nosotros estableciéramos algunas obligaciones de la Nación. Por ejemplo, bancos de datos que nosotros tenemos sobre órdenes de captura sobre autos robados, órdenes de secuestro sobre autos robados o órdenes de captura de personas, etc. Ponernos de acuerdo en qué lugar y de alguna manera que la información de las cámaras confluya a centros de monitoreo en los que tengan acceso autoridades nacionales y a su vez también autoridades de la ciudad autónoma. Yo tengo así como raíz futbolera. Usted debió toparse con un tema totalmente nuevo que es la relación entre clubes, barras, la policía. ¿Cómo se ha manejado con ese cóctel bastante complicado? Mire, es difícil para el que ha estado menos acostumbrado a ese mundo, es difícil entender la irracionalidad de ese mundo, los intereses que se mueven, cómo pueden permitir que se descuide tanto la seguridad del conjunto, digamos, de la gente que va a la cancha. Y sabe además que, otra cosa grave que estamos pensando, en fin, cómo evitar los recursos policiales que requieren los partidos de fútbol, son recursos policiales, como la policía no es doble, triple, cuádruple, ¿no? Es la misma, es finita. Y es escasa, son recursos siempre que son escasos. Esos, los días que hay partido de fútbol, se le restan a la seguridad del conjunto de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Usted fue ministra de Defensa, ahora es ministra de Seguridad y es mujer. ¿Cuánto talla la cuestión de género? ¿Cuánto le influyó, positivo o negativamente? ¿Es una carga? ¿Es un alivio? Bueno, usted sabe que sí, ser mujer no facilita las cosas. Últimamente los hombres dicen que sí porque hay muchas mujeres que estamos en algunos lugares expectables, pero en general la mujer tiene más dificultades para más desconfianza inicial, más trabas y más resistencia a los significativos. Pero bueno, es mucho más lo que hay que hacer. Yo tanto en Defensa, en un ámbito machista, trabajamos bastante para romper todos esos mecanismos que impedían que la carrera de una mujer en la fuerza fuera igual a la de un hombre. Es decir, que la mujer está demostrando que puede estar en todos los ámbitos, pero en algunos ámbitos necesitamos algunos grados de protección porque hay valores, principios y prejuicios que hacen que se le dificulten más las cosas. Este ámbito en el que estoy ahora es otro de esos ámbitos también donde hay una cultura machista muy antigua y bueno, las mujeres evidentemente tienen trabas. ¿Cómo toma la fuerza, en este caso policial, la serie de cambios cuantitativos, cualitativos, como por ejemplo el cambio de los nombres en las escuelas de policías, la remoción de jefes de las comisarías, el cambio en algunos? ¿Hay episodios que tienen que ver con, bueno, se les cortó el chorro, se les acabó el curro, entonces plantan algún mensaje como diciendo, cuidado, no te metas con mi botín, con mi tesoro porque yo puedo crearte algún problema? No tuvimos ningún mensaje de ese tipo, directo ni indirecto. Directo hubiera sido más difícil, pero indirecto tampoco. No hay que tenerle miedo a los malos policías. Yo creo que los buenos policías, los policías honestos que necesariamente son la mayoría siempre en una institución, aplauden estas medidas. Saben que eran necesarias. Hacen autocrítica de lo que pasó en la institución durante décadas y saben que es necesario poner un punto final a algunas conductas, a algunos abusos, a algunos delincuentes. No hay que tenerle miedo a los malos policías. No hay que tenerle miedo a los malos policías.